Por último tenemos la tercera ley de la termodinámica, que en resumen trata de ver el caso que pasa si es que vamos a una temperatura muy baja, tendiendo a cero, y lo que postula es directamente que si la temperatura se va en dirección cero, la entropía se iría en dirección cero. Y lo que está detrás físicamente es la idea de que temperatura cero, yo no tengo ninguna alternativa, no tengo grados de libertad básicamente, y eso significa que solamente tengo un estado posible, lo cual se asocia directamente con la entropía cero, no tengo alternativas en buenas cuentas, eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿me ayuda en qué sentido? Me ayuda en que, por ejemplo, yo si vuelvo a lo que habíamos calculado de cómo se calcula la entropía, en que yo ahora puedo decir, ok, yo puedo ahora especificar el S0 y el T0 en función de que en el límite de temperaturas muy bajas, en que T va tendiendo a cero, yo puedo definir que este S0 es cero. Lo que sí tengo que tener cuidado es que la función logarítmica, si T es inferior a un T0, se estaría yendo a valores negativos. O sea que, en buenas cuentas, yo lo que tengo que hacer es un límite de esta expresión en función de la tercera ley. Y, finalmente, si yo tengo puesto o aclarado qué pasa con mi temperatura inicial acá, yo a través de resolver estas ecuaciones puedo ir calculando los distintos saldos y obtener la entropía en forma general, para cualquier temperatura que yo pueda querer y cualquier estado correspondiente que tenga. O sea que, en la tercera ley, lo que me está definiendo es el inicio de esta curva, me está indicando que la entropía es cero, si la temperatura tiende a cero, y me está indicando, además, que físicamente se trata de los grados de libertad que yo estoy teniendo. O, como se puede ver en más detalle, si uno lo modela, la combinatórica, las posibilidades que yo tengo para poder definir un estado en particular. Eso es la tercera ley de la termodinámica.